Hoy 17 de abril se realizó el ordenamiento del mercado Santa Bárbara de la ciudad de Juliaca de acuerdo a la ordenanza municipal número 017-2017 donde especifica que toda autorización de ventas por semana santa se realizará en el lugar de Laguna Temporal. Exhortando a la población en general de que el jueves santo, viernes santo, todos concurramos a la avenida ferial que va a prestar todas las garantías del caso porque ahí vamos a tener zonas de contingencia, zonas de evacuación de acuerdo a ley y hay un plan de trabajo, esto obedece al plan solo. Reiner Choquehuanca Figueroa, subgerente de mercados y plataformas comerciales y la subgerencia de inversión privada y licencias realizaron este tipo de medida verificando que los comerciantes que venden productos para la semana santa cumplan con la ordenanza establecida para la venta de sus productos. Nosotros en este portugués vamos a el mercado Santa Bárbara exhortando a los comerciantes de que todos los que algunos que no tienen conocimiento de repente se vayan a la avenida ferial y exprimen los productos sin ningún problema, en el caso contrario van a ser sujetos a decomisos y operativos constantes acá en el mercado. Mire, hemos encontrado uno o dos comerciantes, ya todos están a tomar conciencia porque hemos estado en constante monitoreo y exhortación a todos los comerciantes donde la feria de semana santa se va a llevar hacia la avenida ferial por este año. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!